Vamos a las calles con Emanuel Morales, te encuentras con los detalles de Mixco, un perrito que fue rescatado el viernes apenas entre las estaciones de Mixco, por eso le pusieron el Mixco. ¿Cómo estás mi querido Emanuel? Buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. La verdad pues fuertes dolores de cabeza los que provocó este perrito Mixco porque sin duda, imagínate nada más, fue rescatado el pasado viernes, pero se tardó prácticamente tres horas en poder rescatarlo. Las autoridades, bueno, pues hicieron lo propio en cuanto llegó la denuncia de los usuarios que alertaron que el perrito estaba en las vías en Mixco. Pero imagínate que llegó hasta Zapata. ¿Cuántas estaciones? Pues prácticamente se fue ahí, nada más que no hizo paradas. Pero pues imagínate, varias estaciones donde lo fueron a rescatar, tres horas, obviamente hubo interrupciones en el servicio, pues algunas molestias por parte de los usuarios, pero pues era obvio para salvar la vida de este perrito. Entonces, fuimos ahora al centro de transferencia canina del sistema de transporte colectivo Metro, donde son llevados todos los perritos que son rescatados en vías. Y afortunadamente nos comentan que Mixco está en perfectas condiciones. Todavía está un poquito triste, obviamente inhibido, pero ya está comiendo bien. Afortunadamente de salud está perfectamente estable. ¿Qué te parece? Escuchemos lo que nos comentó la veterinaria de este centro. Bueno, este perrito duró mucho su rescate porque lo reportaron en una estación y cuando iban por él ya el perrito había corrido por lo menos cuatro estaciones. Hubo varias personas de transportación, varios jefes de estación que intentaron su rescate. Sin embargo, bueno, pues se logra por medio del personal de protección civil del Metro y es traído hasta aquí, hasta el centro de transferencia para su revisión. Llega aparentemente sano, pero sí llega muy estresado, llega deshidratado. Ya le ofrecimos alimento. No quería comer dos días, pero ahorita hoy precisamente empezó a comer un poquito mejor. Pero en realidad lo que tiene pues es tristeza porque yo creo que extraña a su familia. De hecho trae un collar, pero lamentablemente pues no trae una plaquita de identificación donde podamos comunicarnos con su familia. Ahí tienen las imágenes de este travieso Misco por si la familia a la que pertenece pues lo reconoce con este collarcito. Lamentablemente no tiene la placa de identificación para poderse comunicar, pero en caso de que no se pueda localizar a la familia de Misco, bueno, otra de los beneficios del centro de transferencia canina es que se pueden adoptar a estos perritos. ¿Cómo pueden ingresar? Pues a la página de internet y del metro y también a las redes sociales o venir aquí también a la alcaldía de Azcapotzalco, donde seguramente pues Misco va a encontrar una familia que le dé todo el amor. El reporte que les tengo. Rápidamente, mi querido Emanuel, ¿cuál es la página de internet o cómo pueden llegar a la información? La página de internet es www.stc.gov.mx y en Facebook como Centro de Transferencia Canina. Ahí van a poder encontrar toda la información. Gracias, abrazo grande, cuídate Emanuel. Buenas tardes. Continuamos pendientes, muy buenas tardes. Adiós.